exactamente las dieciocho horas con quince minutos. Mi nombre es Mauricio Lira en Noticias PB y Noticias PB Nayarit punto com fanpage Mauricio Lira. Un día bastante ajetreado veinticinco de febrero del dos mil veintiuno es el día internacional del implante coclear. Conozco a muchos niños a muchos pequeños con este problema José Jesús Romero Jesús López Joya hágale Rosa Villa ¿Cómo estás? Tania Candelas muy buenas tardes. Hoy lamentablemente Edwin hola Edwin buenos buenas tardes también a Guadalupe Dávalos hoy lamentablemente falleció un conocido colega hola Rosa de los medios de comunicación periodista pero él siempre estuvo más cargado hola Iván Gómez hacia el mundo de los espectáculos a invitar a grandes personalidades a Puerto Vallarta a entrevistarlos a convivir Lulú Castro buenas tardes a Michelle Gil también saludos Ángel Rodríguez Cepeda perdió la vida hoy lamentablemente falleció Elodie García este muchacho ¿Qué tal Connie? Buenas tardes perdió la vida y Conan no supimos realmente de qué murió ni tampoco lo voy a decir aunque sí en las últimas semanas su estado físico buenas tardes noches amigo y al Apolo también Noemí Silva muy buenas tardes hola y presentaba ya un deterioro bastante cargado ya no podía levantarse ya no podía caminar estaba postrado en su cama y lamentablemente hoy nos enteramos que falleció Ángel Rodríguez Cepeda descansa en paz nuestras condolencias nuestro más sentido pésamo a sus familiares nuestro más sentido pésame para su familia sigue la robadera en las escuelas de Bahía de Banderas en esta ocasión le tocó a la primaria Alichu Macero de El Manguito en donde los ladrones se llevaron cableados con centros de carga y otros artículos de valor el tercer robo en la semana al mismo plantel esto ocurrió en el lado de Nayarit El Frijolito saludos Mau y si que en paz descanse el buen Ángel Rodríguez cada uno de los que escribimos nos especializamos en algo recuerdan a Carlitos Contreras él era magistral en los deportes el mejor el único hola Noemí Rodríguez buenas tardes y también falleció él se le complicó mucho lo que fue la diabetes la selección femenil pondrá nuevamente en alto a Puerto Vallarta destacan el gran talento del seleccionado vallartense que buscará conquistar un primer lugar en el torneo Copa Jalisco de dos mil veintiuno vamos a continuar con información mañana hay sesión ordinaria de ayuntamiento puntos de interés están plasmados en la fotografía del día además de las solicitudes de licencia de Arturo de Guadalupe Guerrero y también de Luis Michel Eloy cómo estás muy buena tarde nos vamos a este accidente también que se presentó una racer provocó un choque y volcó al escapar el conductor pues no quiso meterse en más problemas y pues al querer escapar volcó este accidente sucedió en la avenida Francisco Medina Asensio frente a Plaza Iguana en donde el auto chocó con un taxi y terminó en una volcadura frente a Banjército aseguran Arsenal esto en Gilotlán de Dolores Arsenal bélico también una jovencita resultó lesionada al sufrir una caída aparatosa en Fluvial Vallarta Jorge Prudente saludos mi buen Mau siempre veo tus noticias gracias esta chica fue atendida por paramédicos del cuerpo de bomberos pero se negó a ser llevada a un hospital vámonos con las noticias de el día de hoy una extensa jornada en la cobertura por el inicio exitoso de este proceso de vacunación a la gente adulta mayor en quince módulos cinco días con horario de ocho de la mañana a cuatro de la tarde me tocó ser parte de la historia en Puerto Vallarta porque esto quizá lo mejor para muchos es algo cotidiano pues si una jornada de vacunación como otras tantas que ha habido pero esta es la primera contra el COVID en Puerto Vallarta a la persona adulta mayor con los médicos con los doctores en una primera etapa fue más bien escondido dentro de los hospitales nos pasaban la información no podíamos entrar pero en la jornada de hoy quiero agradecerle al director de la pesquera al profesor santos esparza que me dio oportunidad de ingresar sin ningún problema y después con el personal de morena del gobierno federal y también del gobierno municipal que me dieron la oportunidad de estar dentro de convivir de poder hacer mi trabajo siempre guardando la sana distancia y cuidándonos en este protocolo de la pandemia Carlos Gómez el primer vallartense de la tercera edad en la pesquera emocionado contento al inicio pidiendo que lo entrevistáramos hubo detalles por ejemplo para los que madrugaron dos tres cuatro cinco de la mañana y de repente a las nueve llegaba una persona en silla de ruedas asistida por familiares o amigos y les daban a preferencia hubo ahí alguna discusión que pudimos transmitir pero al final de cuentas el objetivo la nota era precisamente que toda la gente que se formó en los módulos vacunada y esto nos hará pensar que el inicio como todo fue difícil con detalles en las vacunas no estaban en el caso de la pesquera no estaban listas no habían llegado no eran transportadas por el personal y de repente como eso de las ocho de la mañana con quince minutos alcancé a ver sobre grandes lagos a el paso de un contingente del ejército de protección civil de la policía de tránsito y dije están llegando y en cuestión de minutos dieron la vuelta en u iban hacia el norte ahí por la altura de la tienda de conveniencia dan la vuelta de regreso y se introducen a la escuela la pesquera en donde tuvimos la oportunidad de hacer esta relatoría con la gente que yo pensé que iba a estar un poquito temerosa que no salieran en la transmisión pero no me decían mao mao ven 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 quiero externar lo siguiente ya nos pusimos a a entrevistarlos les recuerdo que los días de vacunación siguen viernes sábado domingo lunes nos quedan cuatro días hoy hubo un buen avance un muy buen avance y tenemos que seguir así también una buena noticia hoy para los taxistas debido a que ahorita lo vamos a comentar pero el gobierno de jalisco entregó hoy en puerto vallarta un total de ciento cincuenta y cinco nuevos permisos y concesiones a taxistas del municipio a quienes se les garantiza certidumbre legal por lo que han trabajado pues durante muchos años actualmente el municipio de puerto vallarta tiene un padrón de mil cuatrocientas cincuenta ocho concesiones de taxis sin embargo con los ciento cincuenta y cinco de hoy ahora el padrón es de mil seiscientos cuarenta además hicieron la entrega de veinte mil tarjetas de mi movilidad que en su momento quienes la obtengan no han dicho bajo qué mecanismo se van a entregar los usuarios en puerto vallarta podrán hacer efectiva esta tarjeta en otros municipios y en su momento lo que va a pasar es que en este caso podrían hacer pago del servicio de taxis eso de manera paulatina primero tienen que ver el esquema porque estas veinte mil tarjetas de mi movilidad se las entregaron a arturo dávalos y ya arturo definirá cómo se entrega pero bueno arturo dávalos ya se va mañana mañana deja el cargo como presidente municipal y va a dejar a jorge quintero en el interinato y recibieron taxistas sus títulos sus concesiones sus permisos pero como son ciento cincuenta y cinco pues escogieron solamente a timoteo corona a juan garcía chávez a eduardo gonzález barajas y a miguel gonzález villalbazo como algo simbólico gracias por tu comentario dice iván álvarez bien esto fue la entrega de ciento cincuenta y cinco nuevas concesiones a taxistas y veinte mil tarjetas mi movilidad yo no esperaba yo no esperaba que el gobernador fuera a ofrecer una rueda de prensa a tener un contacto con los medios de comunicación pues por la cuestión de la pandemia y lo que ustedes quieran después me enteré que el gobernador anduvo en el centro internacional de convenciones estuvo en las laterales supervisando estuvo en el hospital regional y eso que no es campaña política eh no es campaña política presentaron a Guadalupe Guerrero como asistente regidora cuando en realidad pues pesa más ya la candidatura a la presidencia municipal de Puerto Vallarta y hablando de política y de campañas pues en este encuentro con los medios de comunicación pues hubo oportunidad que se le preguntase sobre el hospital regional sobre las medidas de protocolo de en contra de la pandemia para tener un periodo vacacional de semana santa y de pascua al cien y ahí me quiero detener un poquito porque dice Alfaro que se han estado reuniendo de su gobierno del gobierno de Jalisco con prestadores de servicios turísticos, hoteleros, restauranteros, el comercio, la iniciativa privada de Puerto Vallarta porque les van a presentar un mes antes de 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 semana santa y de pascua el protocolo ¿Qué es lo que quiere Enrique Alfaro? Quiere Enrique Alfaro y el propio gobierno municipal de Puerto Vallarta y todos lo queremos es que tengamos unas vacaciones de semana santa y de pascua al cien con una reactivación en el que todo mundo pueda abrir todo mundo pueda recibir a los visitantes todo mundo podamos disfrutar de los bares de los cafés de las terrazas de hacer fiestas cuidando el protocolo pero ya con un poquito más de libertad porque hay que destacar la cantidad de gente de la tercera edad que ya está vacunada y el personal médico nos quedan dos fases las que son de si son los médicos enfermeros y doctores que ya están vacunados también los de sesenta y más pues ir reduciendo esa brecha quizá podrían ser los de treinta a cincuenta años y en la cuarta fase pues ya no sé de los diez a los treinta años y así paulatinamente pero lo que quiere el gobierno de Jalisco y el gobierno de Puerto Vallarta es eso precisamente ya tener en semana santa la visita de miles de turistas con un alto grado de seguridad con los protocolos y eso me parece formidable porque también está el tema de los estudiantes de colegios particulares quienes se están adelantando el gobierno federal dice que hasta que no haya un semáforo verde no hay regreso presencial a las aulas pero este hoy en entrevista enrique alfaro destacaba que no hay restricción para los colegios privados no puede haber asistencia a clases presenciales pero sí dijo que los chicos que requieren asesoría atención ayuda han estado regresando y esto podría ser algo frecuente a partir del primero de marzo y no habría ningún problema Rosa Villa me dicen en Nayarit que todavía no saben qué onda con Nayarit aunque para quienes escuchamos las mañaneras o los resúmenes cuando no podemos en el transcurso del día Rosa hoy en la mañanera Andrés Manuel López Obrador el presidente de México destacó prácticamente lo mismo garantizar la vacunación cada vez mayor a un núcleo de población amplio bien 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 este Maribel López hola buenas tardes hay vacunas en Nayarit me preguntas te digo no pero el comentario con lo que dijo Andrés Manuel López Obrador va por ese sentido Andrés Manuel López Obrador lo dijo esta mañana queremos al mayor número de población vacunada y les vamos a dar Rosa no te vayas déjame terminar el comentario y vamos a dar prioridad prioridad a los destinos turísticos del país e hizo mención de hecho la mañanera ya en en grabación de lo que dijo lo tenemos en las páginas de noticias PBI de noticias PBI lo pueden checar mencionó Cancún mencionó Siguatanejo mencionó Acapulco mencionó Playa del Carmen mencionó Puerto Vallarta dice yo era broma rosa yo sé que no te vas a ir mencionó a esos destinos turísticos de playa y mencionó a Nayarit entonces es una prioridad yo confío que en breve va a haber también vacunas para Nayarit destinos turísticos la prioridad que quieren ahorita es esa reactivación de la industria turística en el país que es una derrama importante para todos vienen los turistas gastan dice Judith Lorena ¿Cómo crees Mau? Si ahora la gente no se quiere poner los cubrebocas además los médicos consideran que todavía vamos a tener que usar cubrebocas y sana distancia sí Judith estoy totalmente de acuerdo contigo déjame acomodo porque bien sí Judith estoy de acuerdo contigo pero lo hemos dicho este virus ya no se va a ir va a tener un control y va a aparecer en futuras cartillas de vacunación dengue chikungunya influenza tétanos polio coronavirus para vacunarnos el virus ya se quedó pero pero nadie quiere un dos mil veintiuno como el dos mil veinte el dos mil veinte fue terrible en materia económica sin embargo este dos mil veintiuno no puede ser como el dos mil veinte porque tenemos que aprender de los errores que se cometieron y uno de esos errores que se cometieron por parte de los gobiernos tanto federal estatal y municipal incluso a nivel mundial le podemos hablar de países como Italia Inglaterra Estados Unidos México también está incluido Brasil no se diga Bolivia pero bueno hablemos concretamente de lo que nos corresponde en Puerto Vallarta ha sido un grave error emitir un botón cada quince días pones un botón quince días después relajas y vuelves a apretar otro botón eso fue un ciclo un ciclo bastante dañino si tenemos que usar el cubrebocas en semana santa y en pascua si necesitamos sana distancia en semana santa y en pascua si necesitamos que nos desinfecten las mesas en donde vayamos a comer las habitaciones ya lo sabemos me parece que la etapa más crítica de la pandemia ya la tuvimos en el dos mil veinte y en el dos mil veintiuno tenemos que sentar las bases para una recuperación gradual quizá más lenta que otras naciones que otros países que ya levantaron sus restricciones como Nueva Zelanda como Turquía como Israel ok me van a decir pero cómo comparas Mau pues si tenemos que comparar porque Puerto Vallarta es una comunidad más pequeña que recibe mucha gente pero no se puede detener la economía ese fue un grave error que se cometió parar la economía porque de repente nadie produce nadie envía nadie consume y ya vimos que eso fue un grave error entonces querida Judith si tienes razón pero no quiere decir que se va a presentar un protocolo un mes antes por parte de las autoridades para decir ok en semana santa en semana pascua ya no usen cubrebocas ya no usen esto ya no todo este año todo este año vamos a seguir con las medidas de protocolo nos guste o no el regreso gradual de los alumnos a las escuelas quizá a partir del primero de marzo o en agosto no va a ser tampoco que nuestros chicos vayan sin cubrebocas van a tener que usar el cubrebocas van a tener que acudir a las escuelas en días salteados me parece que los viernes no los viernes se usarían para ayudar a aquellos que no le agarran mucho la onda o que no tienen internet como está pasando pero las escuelas son un buen ejemplo de que los maestros están súper conscientes y habría un control y filtros sanitarios súper como los ha tenido tiendas de autoservicio que no han cerrado algunas no han cerrado eso quiere decir que puerto vallarta no se debe ni podría cerrarse en semana santa para no recibir turismo porque caeríamos en otra crisis y ya con la salud así como tú judith así como yo seguimos usando el cubrebocas han visto las transmisiones de hoy de mau me parece que realizó unas cinco o seis en todas sale el cubrebocas y esta es una cuestión de conciencia de cada uno de nosotros que esto no ha terminado no hay una declaratoria mundial de que esto ya acabó ya llegará en su momento pero mientras llegamos a esa declaratoria tenemos que seguir cuidándonos y yo pido pido mucho a mis amigos y amigas cibernautas porque hay muchísima más gente en este tipo de pandemias que está haciendo ejercicio que está saliendo a correr que no aflojemos porque podemos pensar que nos digan ya se acabó la pandemia ya no hay virus ya no hay coronavirus ya no hay covid ya no hay que hacer ejercicio hay que regresar a la casa y en algunas ocasiones lo voy a decir con mucho respeto ahora sí ya podemos volver a fumar ahora sí ya podemos volver no tenemos que seguir cuidándonos queremos enfermarnos no nos cuidemos queremos seguir sanos cuidémonos y esto va con relación a tu comentario este judith lorena vamos a tener que seguir cuidándonos no sé si estemos en la misma este sintonía pero me parece que eso es lo que tenemos que hacer francisco la mejor atención la casa de día del día felicidades todos sillas y su lonche que bueno eso ya fue iniciativa de cada uno de los módulos rosa villa entonces las vacunas para qué son si no se va a acabar la pandemia van a servir es que mira es es lo mismo que con las otras vacunas ustedes se vacunaron contra la influenza ahora que hubo campañas en noviembre finales de noviembre y de diciembre se vacunaron yo si me vacuné me vacuné para reforzar mi organismo cuando venga y nos toque en mi caso la vacuna en contra del covid me la voy a poner para reforzar mi cuerpo además de seguirme cuidando repito hay que seguirnos cuidando no quiere decir que te ponen la vacuna y no pasa nada no el detalle es que te va a reforzar tu organismo al mismo tiempo que lo estás cuidando hay que cuidarnos tú te cuidas para no para que no tengas gripa no es exactamente lo mismo bien después de este evento de los taxistas hubo una charla con enrique alfaro y se le preguntaron diversos temas del hospital regional las vacunas semana santa etcétera etcétera bueno pues dice adrián recordemos que las vacunas son para reducir los síntomas y te llega a dar y aumentar el sistema inmunológico así es mi querido adrián mejor explicado y que nos quede claro son necesarias vacunas y si son necesarias vamos a mencionarle que son quince módulos cinco días de ocho a cuatro para vacunar a adultos mayores en puerto vallarta bueno ya no son cinco ya son cuatro días jueves ya pasó les voy a recordar los módulos es el hospital naval el hospital regional de puerto vallarta el hospital general del ims la clínica ciento setenta del ims la clínica ciento setenta y nueve del ims la clínica del iste el domo en ixtapa el centro universitario de la costa el centro internacional de convenciones la uma la presidencia municipal allá en portales uma escuela secundaria técnica la pesquera comude el centro de alto rendimiento casa de día div casa del adulto mayor el centro de capacitación familiar sisame y el centro de salud de el remanse bien y entra mao para preguntarle al gobernador dos preguntas gober en el tenor político y me responde pues a ver si se le digo sí yo creo que sí vas a saber primero qué opinas del periodo que va a iniciar de campañas y tu equipo como candidatos arturo dávalos guadalupe guerrero y jaime sayas me dice pues me voy a reservar porque no puedo la ley el compromiso soy el gober pero pido que cerremos filas a un proyecto en el que se ayudó a construir lo que es una gubernatura y varias alcaldías en jalisco vamos a cerrar filas y bueno después vino la segunda textualmente le pregunté gobernador enrique al faro tú mandaste a luis munguía a morena o él se movió solito ya traía ganas porque en la anterior pregunta él solito dijo y bueno pues para aquellos que se definen de qué lado están si de los que están en contra de puerto vallarta o de lado de puerto vallarta yo dije pensé dije no pues ese mensaje es contra luis munguía pero no lo quiere decir y no iba a decir su nombre ya fue en esta pregunta tú metiste a luis munguía a morena o él solito se metió y bueno me salió con el discurso de que cada quien tiene el derecho a irse a donde quiera sus intereses pero cuando dice yo he estado en muchos procesos electorales y estas historias las he visto de traiciones y las traiciones siempre quedan mal siempre terminan mal hola bif janet y la frase matona no te lo estoy diciendo luis munguía pero sí para que me escuches fue lo que más o menos le interpreté políticamente a enrique alfaro no digo tu nombre luis munguía pero te vas a enterar no te lo estoy diciendo directamente pero indirectamente te lo estoy comentando traiciones políticas siempre terminan en el basurero de la historia es lo que declaró hoy enrique alfaro porque munguía al no ser candidato de mc a la presidencia municipal como él lo esperaba pues coquetea con morena y pudiera ser el abanderado del movimiento de regeneración nacional para ser el candidato a la presidencia municipal de puerto vallarta lo que de hecho ya porque tengo una fuente que me dijo mau por ahí escuchamos y leímos que luis munguía se había registrado en morena y yo estuve presente cuando el gobernador le preguntó a luis munguía oye luis que te registraste a morena y luis le dijo no y esta persona que me lo platicó en otra charla que esta persona tuvo con luis munguía le dijo oye luis ya dime la neta si no sé lo que hiciste si el gobernador dímelo aquí en confianza si te inscribiste en morena no a los medios de comunicación que le preguntamos nos dijo no y resulta que sí entonces me dicen que el gobernador está súper enojado hoy le vi la expresión y si tenía ganas de hablar del tema tenía que cuidarse por la cuestión de la ley y son tiempos y un gobernador no puede hacer ese tipo de comentarios ni de proselitismo ni de ataque ni de denostación por eso está en el ojo del huracán en su momento lo de andrés manuel lópez obrador con el supremo tribunal cuando le pidieron que suspendiera las mañaneras porque podría ser un vehículo de campaña entonces rica alfaro se cuidó mucho pero dijo sí va el mensaje implícito así traiciones políticas siempre terminan en el basurero de la historia eso fue lo que dijo bien pues hoy tuve un día bastante movido no tuve resumen en la mañana pero estuve transmitiendo les agradezco mucho la confianza los comentarios que me hicieron llegar hoy hago este resumen después de las seis de la tarde y mañana mañana hay que madrugar otra vez porque hay que hacer el resumen hay que irnos a correr un baño rápido un desayunito rápido y nos vamos a la sesión de ayuntamiento que es virtual pero es presencial para los regidores los medios no entramos pero voy a estar en la sala de prensa monitoreando y al término pues voy a tratar de platicar con algunos de los regidores que van a solicitar licencia y con el presidente municipal que también pide licencia ahí vamos a estar dice adrián vázquez en san sebastián la gente está renuente a ponerse la vacuna y ayer sólo había seis personas para vacunarse a la una treinta de la tarde y se necesitan mínimo diez para que abran un paquete de vacunas porque se echarían a perder por el tema de la temperatura a la que deben estar qué va a pasar con todas las que no se utilicen al terminar la campaña de vacunación bien gracias por tu comentario en san sebastián hoy me explicaban que si pasa una persona no se la pueden aplicar nada más tiene que pasar ese determinado número de personas que ya estén listas y digamos que el paquete de frascos viene determinada cantidad por decir como dice nuestro amigo si son diez y tenemos diez personas se abren los diez frasquitos y se aplican o sea no es de que uno y luego al ratito el otro no debes de tener diez y diez enfermeras ponen al mismo tiempo las diez vacunas y esa cajita de frascos ya se desecha después estas personas que acaban de ser vacunadas tienen que entrar en un reposo ahí mismo por un espacio de treinta minutos con el objetivo de ver si el cuerpo va a tener alguna reacción que tengo entendido no se presentó una y si se presentan como en otros lugares en donde ya veo vacunas es un poquito la temperatura dolor de cabeza pero nada grave se supone que los servidores de la nación iban a hablar por teléfono a la gente adulta mayor para hacer citas pero no hablaron para hacer citas me enteré que hablaron para tener una idea del padrón de adultos mayores que hay por municipio quiero pensar que en el caso de san sebastián del oeste los encargados de las vacunas como siervos de la nación deben de saber el domicilio el número telefónico y el nombre de la persona para vacunarse si no se inscribieron en el padrón debe de tenerlo el municipio y entonces si están en este detalle de que la gente adulta mayor no está yendo a vacunarse por equis circunstancia tiene que haber un operativo para que entonces la autoridad tenga que ir a buscarlos y aplicarse las vacunas porque no se pueden quedar así por ello a puerto vallarta porque se supone hubo un estudio previo tenían el padrón de cuántos adultos mayores y el padrón de cuántas vacunas llegaron más de veintiún mil vacunas a puerto vallarta con un sobrante muy mínimo nos dijeron que en cinco días en puerto vallarta van a vacunar a toda la gente adulta mayor yo espero que los servidores de la nación y las autoridades de los tres niveles asentados allá en san sebastián ya estén pensando tenemos poca gente la tenemos identificada dónde vive dónde está sus números telefónicos pues a empezar este plan para buscarlos ahora no es de que vengan es ir a buscarlos y ese es otro reto yo creo que ustedes allá tienen que jugar un papel importante como ciudadanos el correr la voz de que es de vital importancia que la gente se vacune porque después cuando ya pase el periodo de vacunación muchos de la tercera edad allá en san sebastián van a decir y por qué no nos vacunaron nadie nos avisó nadie nos dijo nada cuando tuvieron la vacuna ahí en su municipio gracias por el favor de su atención gracias a la gente que está conectada con nosotros yo me tengo que retirar necesito postear hacer viral algunos temas en las redes sociales y pues a ponerme los audífonos porque ando cansadón y quiero escuchar algo de hey metal melódico tranquilo y sabrosón con estos chicos de malís me voy a entretener un rato que tengan un excelente jueves mañana aquí nos sintonizamos nos vemos y nos escuchamos noticias pv noticias pv nayarit fanpage mauricio lira excelente noche que nos vemos y nos vemos y nos vemos y y nos vemos y nos vemos y nos vemos y nos vemos y